A la gente de las del medio Donde los bravos se apuren, pero en la de Apure libraron la gran batalla Peleando por nuestra patria contra la ambición de España Y siempre está vivo el recuerdo que llevamos en el alma El Jaguar y Bucurita, y Bucurita ¿Cómo es posible olvidar si en su sabana se alzó la bandera nacional En brazos de dos patriotas que allí fueron a luchar El Jaguar y Bucurita Hoy canta alegre el llanero, cabalgando sin cesar A la luz de los luceros, con sueños sin despertar Al terreno Rivarauca, cuando quiere desbordar Al rocío de la mañana y al viento del modichal Al carrago en el estero y el olor del mazrán A la gente de las del medio Un recuerdo y un cantar y una corona de versos que yo quiero dedicar A mi gente de las del medio, Bucurita y el Jaguar A mi gente de las del medio, Bucurita y el Jaguar A mi gente de las del medio, Bucurita y el Jaguar A mi gente de las del medio, Bucurita y el Jaguar